¿Puedes tener algo? ¿Quién comienza? Comienza Adri Andi Un poco de huevo a la gente Que la final, que la final ¿Se ven de todo la mano arriba gente? No, no Si la sube bájala, no lo hagas No lo hagas, la vamos abajo Gracias, solo te haremos en 3, 2, 1, 5 Por el final beat como Andy Yo no quería cool break Que quería cool candy En los Aulipo Lambi Lo que posee en tu rampa de Rambo en Rambi Mano, no hables mierda encima de la base Quería hacer cool candy Y yo quería rase Pero bueno, hicieron que tú pases Y terminó diciendo a la mierda que se hace A la mierda que se hace Respetar el barán de la movida y también la base Demostrarse como el colectivo puede dar clases Medicar en cada patrón una buena frase Mano, pero por eso le respeto a Virgen El respeto no se pide, el respeto se exige A veces, porque si es que no te lo dan Entonces tienes que ofrecerlo para poder retribuir más Retribuir más Visto, más o listo La diferencia que tú hablas de Cristo Había retribuciones en el tiempo con los 25 Más en los combos de la caja combos Más tambo para tu tombo ¿No entendiste, mano? Tu norma lo absorbo Lo reincorporo y después saco otro ¿Qué tiene que ver eso? No aparenta En mis tiempos habían combos y la reglita costaba 40 Loco, en la rola Me interesa que estaba 80 céntimos la Itacola Mano, se nota que eres chiquillo En mis tiempos los combos te rellenaban los bolsillos Con los que te sembraban Pero este chivolo de la calle no entiende nada No pasa nada, ni las condiciones Ni pa-pa-pabellones Copones y tomblones Y los combos pasan por montones Y la diferencia es que la vida pasan por todos reglones Con los reglones Solo es morbo Y no entiendes que ahorita es normal que se absorba Y dices, esa mierda Pero al final terminas lanzándote piedras gordas Y en las gordas Eso tú lo cuentas Pero al final nunca tú representas Eso lo vienes a ver Yo estaba en piedras gordas En Puerto Rico con Martín Y eso ritmo muy bien Mano, no lo hiciste bien Se nota que no estás al cien Pero si quieren que pase Dígame que me vaya y ya lo dejé Te puedes ir Toma por tu Uber Tal vez en Loop o Lube Mano, eso lo atribilla la tarima Anda a tu barrio cercano a Lima Mejor tú lárgate Que acá estás pasando roche Y no vaya a ser que llegues a tu casa Y tu vieja te reclame por no encontrar coche Y encuentres frío tu loncho Frío mi loncho El cual que me llena Yo soy cocinero Yo me cocino mi cena Esos problemas en los mareados Tu lomo se pasa a diferencia Es muy saltado Ya mano Ya arrepiaste Ya tienes tu flyer Tú lo haces en tu casa Yo te como en la calle Te desayuno Te almuerzo Y te ceno Pero no tanto Porque no eres tan bueno Tan bueno En tu calle Paso por Patamayo Yo no encontré al que Tomas en Valle Tomas Valle En los detalles Yo los pinquero rapieros Yo solo busco flyers No buscas flyers Yo busco detalles Es Valle Charon No metas tu cucharón en esta calle Que ya fuiste Perdiste Y te quedaste triste TIEMPO Fantástico Con levantado de mano O voto ¿Cuánto? Si no, yo no lo ves Te decían el jurado Vota directo Vota directo Vota directo Vota directo Este se llama tu ex Para ser un durex 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 en quechua ¿Listo? ¿Ya terminaron? Fantástico Jurado Tu revisto es Ganadores Tres Dos Uno Fantástico Muéranse ¿Por qué? ¿Qué necesidad, Manu? ¡No! ¡Graviente, graviente! ¡Gente, Manu, arriba! ¡Quiruelas! ¡No! ¿Tú comenzaste? ¿Ariana, comenzaste atrás? ¿Comenzó? No, yo comencé ¿Dónde hay que pasar? Sí, yo comencé Yo terminé Claro, tú terminaste incluso ¡Qué locura! ¿Cómo es la vida, no? Hagan un after, hermano Vamos a hacer un after Vamos a drogarnos ¿Cuántas salidas? ¿Cuántas? ¿Berlin? No, cuatro salidas No, cuatro salidas No, cuatro salidas No, cuatro salidas Uno, tres, dos, uno, tiempo ¡Saco mi beat, tu jeep! ¡Mano, alargate de aquí! ¡No puedes ganarme en este beat! ¡Yo soy el mejor, tú lo es tu bis! ¡Ya te maté! ¡Ya te maté! Mientras fluí Te diría pa' partir el pozo Pero como no hay pozo Entonces tengo que partiste Me atristurí Bisturí Casino cheap Modelique Volando como Dominique No me ganas tampoco de raíz Bist, bist Escribo balas como Matrix Trix Y repartiendo dólares Y me deja culopetazo de aborto Mano, yo vengo Luis Díaz del Porto Oh, vengo del muerto No puedes ganarme aquí Que le hago corto Dice que es bueno Me voy a mi casa Y me teletransporto Me parezco un cocinero Porque el bispe lo corto Tú me tienes que ver Luis Díaz Yo no, no, no Pongo yo la sal Alpado muy mal Luis Díaz Yo Atlético Nacional Cal, cal Loco, lo vas a hablar Luis Díaz estaba mucho tiempo Con Mohamed Salah Con Mohamed Salah Tu Atlético Nacional Mi cabeza es dorada Tres goles de Aubameyang Y aquí te van Todo lo que yo tengo en mi band Después vengo con mi furgoneta de Arrimbal Con ventas, con ventas, con ventas Y te bajaste Tú lo vienes a prender Aubameyang o la cassette Yo no lo puedo ver En este free Lo puedo yo resolver Aubameyang Me vienes tú a decir Tenían treinta pases Y lo marcaba el gran auxil Mano Vente sin huevón Vengo a dejarte ahora sin opción Yo siento mucho Adriano Pero hasta esta va de llegar Tu perdición Mi trabada está mal Y yo lo noto bro Pero yo soy el Barça No le temas a mi trabada Te mene a mi incorporación Yo en Nica Yo tu Barcelona Y yo tu mobo vencita Tres ceros en rica Y casi en el rito Loco Eso lo gana el Ratti Tú eres Barcelona Tienes muchas promesas Pero hasta ahorita No buscas el Lanzu ¡Fu Fati! ¡Fu Fati! ¡Fu Fati! ¡Fu Fati! Muchachos Muchísimas salidas ¡Fati! ¡Fati! Mira, debí ganar yo con Chatu ¡Fati! ¡Magdalerrán! ¡Fati! 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 El del tuyo es más flexible Ey, eso fue un hermano Puta Tu eres más de muñeca Y tu eres más de brazo ¿Qué tienes, boludo? Agarrele las manos ¿Qué pasa, hermano? ¿De parazo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo así? Ya ves que haces... Te va a aparecer en YouTube Te va a aparecer en YouTube Así que, ¿qué parezcas, hermano? Trabajo para editar... En Instagram y... ¡Drogate, hermano! ¡Drogate todo el chingo! Porque en Instagram no hay la ñp No, exacto, pero soy señor... ¿Entendemos cuál empezó? ¡Ah! Mira, ¿grabas aquí? ¡No sé! ¡Qué buen movimiento pelico! ¡Qué buen grabar aquí! Gracias, mi movimiento pelico lo aprendió Shakira Voy a perder el vientre ¿Cómo va a ser? ¡Ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ayúdame a contar desde 10 muchachos! ¡Toda la gente, toda la gente, toda la gente! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Gana Adriano! ¡Gana Adriano! ¡Gana Adriano! ¡Gana Adriano! ¡Gana Adriano!